Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros continuamos desde Tacos y Arepas ahora con un continuador de un gran legado como lo es el Galeno del Mal ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Toluca, nos contabas que es la primera vez que vienes ¿Cómo sientes la calidez de la gente que está en este momento reunida? ¿Y qué esperas para el domo? Yo creo que espero una buena interacción sobre la gente espero un buen recibimiento de la gente porque es la primera vez que vengo a Toluca así que espero que nos reciba el legado Wagner como siempre, como nos lo merecemos porque somos el mejor legado de la lucha libre mexicana Rivales fuertes, rivales conocidos Acabas de mencionar una lucha posiblemente de apuestas en contra de los hijos de L.A. Park junto con tu hermano ¿En qué momento te gustaría que se diera? Son jóvenes todos, vienen empezando pero ¿crees que sea momento justo o esperar un poquito? No, hay que esperar unos 20 años más, 30, ¿no? Ahorita yo creo que estoy joven, estoy en mi carrera paso a paso, poquito lentos pero seguros y yo creo que ahorita en mi carrera me vendría a lo mejor una máscara de otro luchador me gustaría una máscara de Supernova, Brazadoro Junior, lo de L.A. Park Junior yo creo que lo voy a esperar unos añitos más Ya que estén más consolidados, ¿no? Ya A la gente de Toluca, ¿qué le puedes decir? Invitarlos principalmente a que asistan este 6 de mayo, ¿no? La gente de Toluca la quiero invitar este 6 de mayo en el Lomo Sina en punto de los 8.45 porque yo creo que desde la primera lucha hasta la estrella va a estar ardiente este Lomo Sina así que los espero porque va a ser una excelente lucha libre Un saludo para todos los amigos de la página Lucha Libre entre nosotros que cumplimos cuatro años hace un mes prácticamente Muchas felicidades a Lucha Libre entre nosotros por esos grandes cuatro años así que los espero ver en el Domo Sina el 6 de mayo así que no se lo pueden perder El menor de Néstia Wagner, el gigante Chomalda, te invita Muchas gracias y continuamos amigos